Y siguen los éxitos del invasor mayor, publicidades galáctico, el que ripa en New York. Y para que la bailen los mil invasores, Jonathan y Kevin, los hermanos castellanos en Queens. Y este es el grupo. Vamos a bañar jóvenes, salgo de la muestra y la copia, y ya viene lo que es el payaso del rodeo, vienen los corredos esta noche. Y siguen los éxitos del invasor mayor, publicidades galáctico, el que ripa en New York. Vamos a bañar. Y siguen los éxitos del invasor mayor, papal amigo Víctor Ortena. Y siguen los éxitos del invasor mayor, publicidades galáctico, el amigo Ricardo, Salinas y esposa. Hoy nos acompaña. Ahí está buen amigo Ángel, familia y esposa. Toda la familia en Pavía. Quiero llevarte, amor mío, sobre un sueño volar. Escúchen el éxito. En las manos. Sentimiento y saber. Quiero llevarte a... O sea. Sobre un sueño. Anda. Sentimiento y el... Sentimiento. El terror. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no te vayas conmigo! ¡Dolva, familia Flores! El amigo Mario. Tú eres mi día, mi noche, con lo que abraza mi pie. Hasta para los besteados, muchas gracias. ¡Perece cada reto de mi ser! Hasta para Lorena. La mi vida. El amigo Salmanor. Que abraza mi pie. Felicidades que Dios me lo bendiga. Lo que es ser. La mi vida. La mi vida. Hoy en su boda. Y un amor sin deber. Así se llama. Amándote. Hasta saludos para los padrinos de bautizo. Amándote. El señor Eduardo Balbuena. Quiero vivir. ¿Dónde se acompaña el palito de bautizo? En esta noche. ¡Cate Baby! Y para quien la estrene. Y el. Dido Baby O. De Chepay y Martín. Los hermanos castellanos. Y esto se va. Hasta San Juanito de Jaluca. Allá en Atlixco. Al suelo para la mamá. De la novia nacional. Hasta para Alejandra Guzmán. Esa noche. Baile. El famosísimo. Big Boss. Omar Castellano. Quiero llevarte. Sentimiento. Sentimiento es amor. Solo sueño volar. Amor verdadero. Cierro en las manos. Así se llama. Sentimiento cuerpo. Hasta para Adriana, para mí y esposa. Mi amor mí. Los padrinos de bebida. Cierro volar. Hoy nos acompañan. Sentir el cielo en las manos. Sentimiento. Hasta para los padrinos de venación. Quiero. El amigo Juan Castillo y esposa. Amarnos un. Padrinos de salud. El amigo Federico Neri y esposa. Hoy nos acompañan. Soy fiel. Eres tu que lo que desea. Cada redondo y mi ser. Se llama Amor verdadero. Los baby. De Chepay y Martín. Los hermanos castellanos. Y esto se va. Hasta San Juanito. De Jalucá. Allá en Atlixco. Publicidades Winner. Y la internacional. Familia Castellanos. Y para que la baile. El famosísimo. Big Boss. Omar Castellanos. Quiero llevarte a morir. Sobre un sueño volando. Sentir el cielo en las manos. Sentir tu cuerpo vibrando. Quiero llevarte amor mío. Sobre un sueño volando. Sentir el cielo en las manos. Sentir tu cuerpo vibrando. Quiero que vengas conmigo. Se llama amándote. Esma. Amor. Tú eres mi día, mi noche. Cuando te abraza mi piel. Eres tu que enloquece. Cada rincón de mi ser. Tú eres mi día, mi noche. Hasta para Andrés Pabilla y esposa. ¿O nos acompaña? Eres tu que enloquece. Cada rincón de mi ser. Quiero vivir junto a ti. Un amor. Amor verdadero. Ay, 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 ay. Así se llama. Broco los magics. Y mi canal gandáctico. Hoy en saludos. Así nomás. Lo dijo la música de Cumbia para ustedes jóvenes. El invasor de New York. Baby, oh.